Hola mis amigos, bueno pues miren otra vez aquí siempre en la comedera, pues vamos a hacer unos huevos ahogados en chile chilaca, muy ricos y esta vez están un poquito mejorados y bueno amigos, pues estos son los ingredientes, vamos a necesitar papas, chile chilaca, cebolla, chile morita, chile jalapeño y tomate roma y bueno el chile morita es picocito así es que la salsa va a estar bien picosa y bueno pues vamos a empezar a tostar los chiles, estos chiles pues no son tan tan picosos es por eso que voy a hacer una salsa y los ponemos también a reposar por unos 30 o 40 bueno pues esto ya está listo, ya los voy a dejar a reposar y vamos a hacer la salsa, vamos a poner a hervir los chiles y también el chile morita esto es lo mismo nada más que unos son secos y los otros claro son frescos, vamos a poner también los tomates, los vamos a dejar hervir unos 10-12 minutos y vamos a seguir con las papas, son 3 papas medianas y esto va a ser para que quede caldosito las vamos a partir en unos pedazos que no estén ni muy grandes ni muy chiquitos pero que no se vayan a batir entonces pues ya están listas aquí las papas, las dejamos remojando mientras seguimos ahorita con el chile ya está aquí el chile listo y bueno vamos a empezar ahorita con la cebolla esto es para la salsa para que quede todo muy muy rico y bueno pues yo estoy partiendo la cebolla en unos 3 o 4 pedacitos para que quede bastante cebollita y no queden muy grandes los pedazos entonces pues vamos a empezar a moler la salsa y todo lo vamos a poner aquí y bueno pues le vamos a poner aquí un poquito de líquido no tanto pero si necesito que quede aguadita la salsa recuerden que va a ser caldoso y bueno pues solamente le ponemos sal, lo molemos y es todo y bueno pues aquí miren rapidito les muestro como ha quedado la salsa y está bastante picosa y bueno pues vamos a seguir ahorita en un sartén pues vamos ahorita a empezar a freír o a sofreír la cebolla y vamos a ponerle más o menos unas 3 o 4 cucharadas de aceite y bueno pues vamos a dejar que se caliente ahora vamos a poner ya la cebolla a sofreírla un ratito y esto es recuerden para la salsa estos huevos ahogados de verdad amigos que son bien sabrosos, son muy ricos y la verdad que esto no es tan tan grasoso siempre les repito no sé hacer comida de dieta pero créanme que esto está bien sabroso tampoco sé hacer ningún tipo de dieta como las dietas que andan de moda tampoco bueno pues vamos a ponerle aquí a la cebolla ya después de unos 4 minutos que se sufrió la cebolla le ponemos las rajitas del chile chilaca y de verdad miren nada más huele aquí bien pero bien sabroso ahora la vamos a apartar y vamos a continuar ahora en otro sartén vamos ahora a freír las papas pues para que queden un poquito fritas y no vayan a quedar crudas ahorita que las pongamos a hacer en la salsa o a ponerlas a cocer o ya las pongamos juntas y bueno pues miren aquí ahorita solamente le estoy poniendo cualquier cosita de sal y esto es nada más pues para que agarre un saborcito pero también ahorita y es opcional si le quieren poner poquito caldo de pollo algunas personas se molestan alguien me escribe y me dice que no le gusta que no le gusta que siempre uso caldo de pollo o muchos condimentos y bueno pues la verdad que esto es opcional en cualquier cocina pueden omitir lo que no les gusta bueno amigos pues ya ahora vamos ahora aquí a regresar a la lumbre pues las rajas y vamos a ponerle ya las papitas después de unos 10 minutos estándolas cuidando a fuego medio pues las papitas ya van a estar y ahorita pues las vamos a revolver para empezarle a poner los otros ingredientes como la salsa y de verdad que esto amigos les va a gustar muchísimo porque es bien sencillo yo trato de hacer unas recetas que sean baratas que sean los ingredientes muy fáciles de conseguirlos algunas cosas sé que vivo en Estados Unidos y es difícil decirles donde las pueden conseguir pero trato de conseguir cosas simples sencillas y bien baratas bueno pues vamos a ponerle ahora la salsa que molí esto de verdad que está bien pero bien picoso porque el chile morita y el chile jalapeño me salieron picosos entonces tomen en cuenta que esto va a estar picante y ahorita le vamos a poner aquí agua para que unos dos vasitos pues para que se ponga caldosito para ahorita empezar a poner los huevos le voy a poner el primer vaso y veo que si necesita un poquito más de agua y bueno pues ahorita le vamos a poner aquí otro poquito más de agua y de verdad que este desayuno este almuerzo sé que les va a gustar porque está bien delicioso lo estoy mejorando espero que les guste está bien sencillo yo siento que le falta un poquito de sabor y yo le puse un poquito de caldo de pollo porque yo sí siento que le faltó saborcito omití ese paso pero sí le puse una cucharadita voy a hacer unos totopos porque yo voy a hacer unos frijolitos también y es para que no se vea tan solo el plato entonces voy a empezar a hacer los totopos friéndolos en abundante aceite y bueno pues ahorita solamente le damos la vuelta los vamos a freír unos dos minutos y esto pues va a estar aquí bien pero bien sabroso solamente a los totopos le ponemos poquita sal y seguimos ahorita ya aquí con el guisado miren nada más ya está bien rico de verdad que huele delicioso agarró un sabor bien pero bien sabroso y bueno amigos vamos a continuar ahorita con lo siguiente de verdad que ahorita que le pongamos los huevos sé que se ve como que van a quedar crudos o que van a quedar recocidos pues sí de verdad que son como si fueran unos huevos duros unos huevos cocidos porque son ahogados entonces se van a ahorita que los tape con un papel aluminio pues se van a quedar cociendo por un ratito más o menos los voy a dejar unos 10 minutos a fuego medio y o medio bajo y aquí pues yo le puse 6 huevos es total lo que voy a hacer nada más le pongo poquita sal encima para que no queden desabridos y ahorita le pongo encima el queso y de verdad esto amigos les va a gustar muchísimo porque son bien pero bien sabrosos son muy ricos y como les repito están estas recetas que yo hago están baratas de verdad que no les sale tan caro y son bien fáciles de hacerlo bueno pues vamos a taparlo con un papel aluminio y bueno pues ya después de 10 minutos pues vamos ahorita ya a checar y miren nada más que tal miren como han quedado que bonito de verdad que huele bien sabroso miren aquí se ven todos los huevos y miren vamos a servirlos ya miren el queso arriba delicioso wow ahorita que los pruebe de verdad espero que les guste miren toda la salsita está delicioso bien picocito miren nada más el chile chilaca que quedó aquí los frijoles refritos que no deben de faltar ay huele riquísimo amigos muy rico pues bueno amigos vamos entonces ahorita a ponerle los totopos y vamos entonces a la probadera espero les guste este video y pues ahorita nos vemos en la probadera o en la probada y gracias mis amigos por su apoyo gracias por cada comentario y ahorita pues vamos a hacer el otro plato quiero enseñarles este plato que es más o menos digamos típico los huevitos así los hacemos por los que no les gustan los frijoles totalmente cocidos pues miren nada más ponen lo que hicimos de las papitas y la salsa del chile chilaca con el chile morita que quedó delicioso igual le ponemos también unos frijolitos unos totopos encima y vámonos inmediato a la probadera hola mis queridos amigos bueno pues miren ya estamos listos para probar estos deliciosos huevos ahogados que están bien deliciosos hice dos versiones uno por si no les gustan totalmente cocidos y nada más agarran la salsita con las papas y otra que a mí me gusta la verdad cocidos me gusta la verdad los huevitos como sea y bueno pues hice también unos totopos para nada más para probarlo y bueno pues ahorita vamos a probar esto tan delicioso que de verdad que está bien rico este almuerzo o desayuno nosotros en México le llamaríamos almuerzo y bueno pues ahorita vamos a probar a ver que tal nos ha quedado de verdad que se me está haciendo agua la saliva y bueno pues miren nada más aquí vamos a probar déjenles enseño que no quedan crudos está cocidito y de verdad que están bien sabrosos que deliciosos están riquísimos la verdad amigos están bien ricos estos huevitos están sabrosos los frijoles todo está rico miren esta versión que es de huevitos estrellados con su salsa los frijolitos pero también esto la verdad que miren nada más que delicia miren el huevito no está crudo tiene arriba su queso el chile chilaca las papitas todo está bien rico a mí también mis queridos amigos espero les guste este delicioso almuerzo de huevitos ahogados en chile chilaca que están mejorados están muy deliciosos espero les guste y si es así ya saben denme un like si no están suscritos si les gusta la manera como yo cocino pues suscríbanse que es gratis también me pueden buscar en facebook como aptos solo para dragones y de verdad amigos muchísimas gracias humildemente por ver cada uno de mis videos por sus buenos comentarios y estamos viéndonos entonces hasta el siguiente video hasta pronto mis amigos dragones y Gracias.